Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. La se va a Dubai para un proyecto sorpresa. La fama de Slaturkoglu sigue extendiéndose por todo el mundo. Era conocida la popularidad de Slaturkoglu en los países sudamericanos, España y los países balcánicos. Sin embargo, hemos sabido que Slaturkoglu, que día a día también es conocido en los países árabes, viaja a Dubai. La incertidumbre sobre la serie Kisiljik Serveti continúa. Debido a esta incertidumbre, se suspendió el trabajo en plató de Slaturkoglu y de todos los actores. Sin embargo, Faruk Turgut sigue pagando sus salarios para no victimizar a ninguno de sus empleados en este proceso. A pesar de todo, a Slaturkoglu le llegó una oferta que no pudo rechazar. Esta vez la dirección es Dubai. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro vídeo hasta el final. No se olvide de gustar y comentar nuestro vídeo. Estamos haciendo grandes esfuerzos para traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Esperamos vuestro apoyo, gracias de antemano. Os queremos a todos. Vayamos a los detalles de la noticia. Slaturkoglu, que recibió una importante oferta publicitaria de Dubai, aceptó esta oferta. Sin embargo, según el destino de la serie Kisiljik Serveti, se determinará la fecha en que irá a Dubai. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.